Aquí estamos, otro vídeo más para el canal. Os voy a traer otro vídeo de mis figuras Pokémon. Hace poco subí un vídeo de mis figuras falsas, Botleg o Fake. Aquí tenéis las primeras dos figuritas. Aquí tenéis al Pikachu de Tommy a la izquierda y el Fake a la derecha. Como veis, hay bastantes diferencias. Como veis los ojos están mucho más bien hechos, más fijos. En la derecha veis que tiene unas marcas ahí. El círculo es muy grande comparado con la figura de Tommy. La boca, bueno, la boca es diferente, la de Stormy Tuna tiene cerrada y la falsa abierta. Vamos en la parte de atrás también. Los colores están bien representados en las dos figuras. Pero como veis las líneas están un poco raras aquí en la figura de la falsa. O sea, solo... La línea solo es una parte, no es toda la parte de atrás. Se han dejado de... Sin pintar. Y Nachales, pues estas son las primeras figuritas. Vamos con las siguientes. Hay muchísimas diferencias, es brutal entre una y otra. El color, como veis, le falta color a la derecha. La cabeza no sé por qué la tienen tan tan plana, la figura falsa. Le faltan también unos colores, el color negro, el rosado. El color de las uñas, de las carras. La verdad que hay mucha, mucha... diferencia. Me voy a ponerlo de espaldas. Es que hay mucha diferencia. También hay que decir que las figuras son más pequeñas, las de la derecha. Y es más complicado de pintar, pero se nota mucho cuando son figuras originales y cuando no. Es que hay mucha diferencia. Bueno, pues pasamos con las siguientes figuritas. Por cierto, esta figura no la mostré en el anterior vídeo. Ya que justamente ese día que grabé ese vídeo me llegó otra Pokéball. Y me llegó esta figurita. Wizzle. Generación la cuarta. Un Pokémon que me va a hacer muy, muy divertido. De agua, tipo agua. Y como veis... Es que me hace gracia porque las figuras falsas están como pintadas a mano. Bueno, se parece algo, pero no es... Obviamente... Obviamente no es la figura. Mirar la cola, la tiene pegada. En cambio, la de Tommy la tiene suelta. El naranja también es muy fuerte, ¿no? Es muy chillón el de la derecha. Y nada, chavales. Dejad vuestro like. Si os gusta de estos tipos de vídeos. Suscribiros. Dejad que mi canal no es de Pokémon 100%, pero subo algún que otro vídeo de Pokémon porque me encanta. Es lo único que coleccionan las figuras de Pokémon. Aquí las tenéis. Vamos con las siguientes. Las siguientes dos figuritas que son... Elekid. El hijo de Electrabus. Aquí veis una gran diferencia de color, sobre todo. No sé por qué. Tiene color como blanquecino, amarillo. La falsa. La boca es pintado, como veis. Pero la forma, como ya os dije en el anterior vídeo, es el mismo molde. Es el mismo diseño que copiaron de las Tommy. Pero bueno, no está mal. Si fuese por el pintado de la figura falsa, más amarillo, pues estaría bastante bien. Y aquí le faltan las franjas también del cuerpo. También le faltan. Pero por lo general no me parece tan malas. Esta comparación posiblemente sea la más graciosa, porque ya lo dije en el vídeo anterior, que hay mucha diferencia entre una y otra. El color es lamentable. No sé en qué se han fijado el color de este color. A lo mejor no tenían el color de la pintura y lo pintaron así, pero lamentable el color. El molde, como veis, es igual. Las manitas pegadas, los dientes, los ojos, las antenas, los pelitos del cuerpo. Obviamente no tienen las marcas de la empresa. Pero por lo general, bueno, el molde está bien, pero porque es una copia, ¿no? Se han copiado, pero la pintura es horrenda. Es decir, los comentarios que pensáis de las figuras hay mucha diferencia, ¿no? Nada, pasamos con la siguiente. De Venona, pasamos a Tiramitar. A Tiramitar, no. A Larvitar. Un Pokémon de los mejores de Yoto. Y la evolución final Tiramitar, pues también. Aquí como veis, el color cambia. La verdad que no sé cuál es el color, el mejor color de los dos, ¿vale? Lo dejaré, dejaré una foto por aquí arriba en pantalla para ver cuál es el color real. Porque yo no recuerdo cuál es el color de este Pokémon. Si es más clarito o más fuerte. Yo creo que es más fuerte, pero bueno. Aquí tenéis los ojos están muy parecidos. La boca está como más... El de la derecha está como más dudoso. Le faltan los rombos del pecho. Y las líneas también. Vamos a ver la parte de atrás. Los de la vuelta. Aquí, en la parte de atrás, son muy parecidos, ¿eh? En todas las figuras. Aquí es el mismo molde. Lo que falta es la letreta de la marca, ¿no? Como son falsas, pues no hay nada. Pues aquí tenéis las figuras. No sé qué os parecen. Vamos con las siguientes. Siguiente figura, Teratini. Aquí tenéis la diferencia. El molde es igual, idéntico. Como veis, es calcado. No sé cómo lo harán, sinceramente, para calcarlo tanto. Porque es igual, ¿eh? O sea, la curvatura, la cola en punta. Todo, ¿no? Todo. Parece que sea su hermanito pequeño, ¿no? Y como digo, para parecer falsas, no están tan mal, ¿no? Y la parte de atrás, pues, muy parecido. Vamos con el siguiente Pokémon, que ya nos quedan pocas. Siguiente Pokémon. Es muy graciosa. Me encanta la cara que tiene Coffin. Es como de meme, ¿no? Como de emoticono. La peana transparente. Obviamente no va a tener una peana transparente, pero bueno. El color es más fuerte. Pero como digo, el molde es idéntico. Y la guarda atrás, pues, se parece muchísimo, ¿no? Aquí no hay mucha diferencia. Simplemente el color. Y los ojos, bueno, son parecidos, pero la boca le faltan los dientes. Pero un poco más, ¿no? Últimas dos figuritas. Lapras. Aquí vemos una gran diferencia también. Sobre todo el molde no es igual. El color es más azul celeste. Tiene unas pequeñas verdes, que tampoco no la tiene en la falsa. Y le damos la vuelta, pues, esta posiblemente sea de las peores, ¿no? Respecto al molde. Y el color y todo, ¿no? Aparte, lo de los ojos, ¿no? De los ojos es muy, muy diferente. La figura de Lapras, la verdad, la de Tommy. No sé si deberían hacer un diseño nuevo, porque podría ser mucho mejor. Pero bueno, aquí tenéis la figurita de Lapras. Y vamos con la última. Aquí también vemos una gran diferencia entre Tiplosion. Pokémon de Jotto, de fuego inicial. El color, ¿no? Ahí sale, en la derecha es negro. La parte de la cabeza. También lo de la boca, los ojos, mucha diferencia. El fuego también. El fuego está mejor hecho. Y también hay diferencia del fuego, ¿no? Porque la de Tommy tiene... El fuego es un color diferente al del cuerpo. Y la falsa es todo el mismo color. Estas marcas. ¿Qué pone? China, ¿no? P.K. China. Ah, pues es la única figura que creo que tiene marcas así de... De empresa, ¿no? Bueno, es falsa y ya está, ¿no? No hay más. Y las marcas las tiene en el fuego la del Tommy, ¿eh? Bueno, chavales. Estas son las dos últimas figuritas. No sé qué os parecen. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribirse. Y nada, pronto se vienen más figuritas de Pokémon y de las Pokéballs, Pokébolas. Nos vemos, chavales. Adiós.